El mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces. Pero nadie vive ahora, para recordarlo. ¡Muerte a todos! ¡Defiende! ¡Son demasiados! ¡Debes defenderte! ¡Muerte a todos! ¡Arriba a esa criatura con ataques rápidos! ¡No podéis acabar con todos los ojos! ¡Muerte a todos! ¡No! 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 Otro ataque feroz para destrozar su escudo. ¡Ni moria de gordo! El ataque feroz recupera los escudos. ¡No te vayas, no te vayas! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Isildur, hijo del rey, recurrió a la espada de su padre. Soy el heredero de Isildur, no Isildur en persona. Tengo mi propio destino. Prego, al abismo de Helm. Gracias por ver el video. Isengar está vacío. Es un ejército creado con un solo fin. Destruir el mundo de los hombres. El señor oscuro se acerca. ¡Bolsoin! ¡Espectros del anillo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, suciacosa! Buscan al portador del anillo. No te alejes. ¡Danos el anillo mediano! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Frodo! ¡Aléjate de ellos! ¡Socorro! ¡Están por todas partes! El anillo nos pertenece. Te encontraremos. ¡Ven con nosotros, mediados! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi yacha. ¡Suscríbete! Móriga. Esta tierra ha cambiado Aguardaremos aquí hasta que la senda parezca segura No hemos tenido noticias de Moria en muchos años Hay orcos Muchos Muchos Rápido, por aquí Escoria de Mordor Rápido, por aquí Podríamos atravesar las minas de Moria, mi primo Valin Nos daría una bienvenida de reyes Cuidado No, 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 no Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Bestia maligna! Estas son las puertas de Durin, señor de Moria. ¡Gracias! ¡Gracias! Moria Allí encontramos mucho más que la tumba de Vali, señor de Moria. Atrancamos las puertas, tambores en lo profundo No podemos salir, ya vienen ¡Sol de pasión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, Gimli! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Fuera, bestia cruel! ¡Hay demasiados! ¡Négolas! ¡Necesitamos cuarto! ¡Vámonos! ¡Regresa a la oscuridad! ¡Nos cogeré! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de valor! ¡Son demasiados! ¡Socorro! ¡Le dan por todas partes! ¡Vámonos! ¡Socorro! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Buscad al mediano! ¡Tenemos que acabar con esos Urukai para que Frodo pueda escapar! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Aragorn! ¡Suscríbete! ¡Separaos! ¡No dejéis que nos rodeen! ¡Suscríbete! ¡No dejéis que su frío! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 por aquí. Vamos. Pero su rastro acaba aquí. Debemos separarnos para encontrarlos. ¡Gracias! 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 ¡Ya tenemos división! ¡Gracias! 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 ¡Aragorn! Hay algo ahí fuera ¿Qué ves, Legolas? El mago blanco Saruman El mago blanco El mago blanco Hemos de salvar a todo el que podamos Oestalteate Has de seguir adelante Me necesitan en otro lugar Por favor, no, no, no Déjame vivir, por favor No, 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 no Salvate, por favor, salvate Sacándonos de aquí a prisa No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Proteguernos! ¡Salfadme! ¡Por favor, salvadme! ¡Proteguernos! ¡Burukai atakad! ¡Gracias! ¡Han abierto una brecha! ¡Nos estás tomando miedo! ¡Nos he tenido prisa! ¡Aquí es algo! Los supervivientes irán al abismo de Hel. Aún tienes trabajo que hacer. Volveré a tu lado cuando cambien las tornas. No estuvimos solos en la decisión. La guardia del rey también luchó en el abismo de Hel. He visto cosas extrañas, pero nada como esto. Nuestra única esperanza es permanecer juntos. Las fuerzas de Saruman trasladan extraños explosivos por la ciudad. ¡Ayúdanos a destruirlos! ¡Vigila los explosivos! ¡Vamos! 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 ¡Vienen por nosotros ahora! ¡Vamos! 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 ¡Los en la puerta! ¡Los en la puerta! ¡No se puede pasar! ¡Los en la puerta! 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 ¡Suscríbete! 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 No podíamos permitir que sus criaturas llegaran a los refugios. ¡No puedes con él! ¡Mátalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo me gustó que no inst pathway era el poder para su escurrimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los orcos están sobre la muralla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo! 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 ¡No! ¡Supirme! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ajuda! ¡Supir de nuevo! ¡Supir de nuevo! ¡Meloí! 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 Se repliegan. Ha acabado por ahora. Llevo 10 y 9. ¡Estamos igualados! ¡Ya veremos! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Alejaos de la muralla! ¡Alejaos de la muralla! Nome! Vale las buradan. ¡Alejaos de la muralla! ¿Hay entrecritosvordan? Muchas gracias. ¡Antelار apenas! ¡Alejaos! ¿V encontramos un significado en el día? Nuestras defensas están desbordadas Están haciendo muchos prisioneros Llévalos a la gran sala Nos contendremos aquí o en la torre del homenaje No deben acercarse a las cavernas centelleantes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuebo! 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 Jamás vi tal forma de manejar el hacha Ni yo tal habilidad con el arco Pero nunca volverá a levantarse después de golpear Hemos contenido el ataque Las mujeres y los niños están bien por ahora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Nuestro amigo elfo necesita que le echen una mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos resistir más! ¡A la gran sala! ¡Sauron te teme, Aragorn! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!